¡Hey! ¿Qué te pasa? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, cúndanse bien mis queridos amigos y amigas de Rico las Felices. Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces y es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. El video de hoy es un video, mira, 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 de papiamento, de comida, de comer. Y es que voy a un sitio que se llama Los Ponceños Bar and Grill. Los Ponceños Bar and Grill, que queda en Plant City, en Florida. Dicen que es un negocio precioso, que los bares que se forman están brutales, pero que sobre todo la comida es del más allá, que tienen el sazón de Puerto Rico, directamente de Ponce, allí en Plant City, Florida. Así que el Pac-Man Boricua va para allá a probar qué es lo que hay en Los Ponceños Bar and Grill. Tú quieres saber qué es lo que sirve allí, qué es lo que cocinan, si la comida es buena, si no es buena. Pues esto es sencillo, te lo he dicho, ¡no te vayas! ¡Gracias! 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 Ya llegamos a Sabarabaribiris. Vamos para allá adentro, porque tenemos que estar seguros de que aquí en Los Ponceños Bar and Grill, la comida está en La Madre. El sitio se ve bien grande. Me dijeron que había tarimas como para hacer stand-up comedy show, que traen orquesta, no sé. Pero lo más importante a lo que vinimos, la comida, ¿estará en La Madre? Bueno, vamos allá. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta gente se están quedando con el canto aquí en Plant City. Me encanta. O sea, la barra enorme. Me gusta esta área por aquí. Mire, usted sabe que nosotros cuando niños hacíamos dibujos y los poníamos con crayolas. Miren esto, miren esto. Todos estos son dibujos de niños. Los voy a enseñar. Mire, mire, mire. Ah, ah. Que no está chulo. En otras palabras, que usted puede venir aquí con su niño también. Y tú sabes, lo tienes ahí en el corillito. O sea, un equipito para los sextos. El corillito en el cumpleaños. Hasta ahora, el local me parece espectacular. El parking es inmenso. Lo más importante, la comida. ¿Qué? Vamos allá. A ver qué es lo que hay. Bueno, estoy aquí con el macaracachimba. Con el encargado. Porque acá entre nosotros, la jefa no le gustan las cámaras. José, dime algo. José, vulgo. From Ponce, Puerto Rico with love. Hermano, de entrada, de entrada. Me gusta el sitio, el espacio, el estacionamiento. Pero háblame de la comida. O sea, estamos un nivel en la madre como me gusta a mí. Papi, la comida es espectacular. Los muchachos en la cocina no te van a defraudar. Ya tú vas a ver cuando te traigan los platos. Espero que sea de tu agrado. Para que toda tu gente también puedan disfrutar de lo que traemos los conseños PR Body Grill. Me gusta eso porque el hombre dice, papi, fíjate que la cara que él puso fue, oye, oye. Lo mío es lo mío. Venga acá, hermano. Háblame de cuál es el plato que más se mueve. Porque vi como unas bandejas gigantes. De la preferencia del público, la guancha es un plato, una bandeja que a la gente le fascina. Porque es tan variada que pueden apreciar todos los sabores en un solo plato. ¿Qué trae la guancha? La guancha te trae vaso de pulpo, de camarones, de carruchos, te trae un chillo bien bonito, arroz, habichuelas. Y chilla, ¿no? Una chilla bonita, ¿no? Bueno, a lo mejor. Esas son las noches de cario que a lo mejor te pueden encontrar. Ve acá, hermano. ¿Y qué otras bandejas tiene? Porque vi que hay carne frita, vi que hay, obviamente vi unos mofongos que se ven en la madre. Bueno, en cuanto a bandejas, tengo el encanto que se mueve muy bien. Eso es una bandeja como para dos personas. También tengo tres palmitas, que es algo como para tres personas. Te trae carne frita, te trae chicharón de pollo. ¿Y las bolitas? Las bolitas que vi, que vi unas bolitas en una foto ahí. Las bolitas son espectaculares. Tengo bolitas de yuca y de, ¿cómo te digo? De pionono. Que a la gente le fascina porque no se esperan el sabor del plátano maduro con la carne molida adentro. ¡Uy! ¡Yo quiero de esas! ¡Yo quiero la de pionono! Hermano, pues yo te voy a decir una cosa. Ya yo estoy ready. Yo estoy ready, ya escogí mi mesa, así que vete para la cocina y da la orden de que el Pac-Man Boricua, el Maracachimba, la bala que mató a Gandhi, la bala que mató a Kennedy, la pata del diablo y la ficha del tranque, está aquí. Javier de Jesús el Machazo. ¿Estamos ready? Estamos ready. Bueno, vamos allá. ¡Ay, Luli! Oye, esto no está fácil. Esto está complicado. Tenemos el chillo frito, arroz habichuelas, tostones de pana, bolitas de yuca, las de plátano, que es como un mofonguito en bolitas. Esta que es negrita, mira, la negrita es el de pionono. Tenemos aquí el mofongo de camarones, el mofongo de churrasco y tenemos aquí, mira, que te lo voy a enseñar. Mira, 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 a la carne frita con arroz man posteado. Pero vamos a empezar a mover. Yo voy a mover las cositas un poco aquí para ir poco a poco. Porque, gente, esto es mucha, pero mucha comida. Voy a mover esto por acá para empezar, obviamente, por la bandeja. ¿Cómo hacer para que ustedes sigan viendo la bandeja y yo comérmela? Pues esto es fácil, este, no la vean como la estoy viendo yo. Voy a tenerla que voltear. ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate, espérate, la volteo, la volteo, la volteo, la volteo. Esto es producción, gente. O sea, esto es producción. Ahí está. Ya vieron la bandeja. Vamos a comer. Bueno, empezamos. ¡Wow! ¿Por dónde voy a empezar? No sé. Bueno, vamos a probar. No, es que la bolita de pionón o no la quiero dejar como para el final. Este, nada, vamos uno a uno. Vamos uno a uno. Tenemos aquí el carrujito. El carrujito. Vamos a exprimir el limón. Ah, oye, esto, te digo, esto es una cosa que está in the mother, in the mother. Ahí está. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Ay, María! ¡Ay! ¡Ay, Luli! Bueno, vamos uno a uno. Empezamos con el carrujito. Gente, quiero estar, quiero tenerlos claros en algo. El carrujito es algo que es al igual que el pulpo. Hay que tener ese timing perfecto para cocinarlo. Porque tú puedes correr el riesgo de que el carrujito te quede muy chicloso. Y eso no es lo que queremos. Ni que te quede muy duro, ni exageradamente muy blandito. Es un punto, hay varias cosas en la cocina que son así. Por ejemplo, una paella, tú no te puedes pasar para que quede muy seca ni muy mojada. Y el pulpo y el carrujito tienen que estar en el punto exacto para no quedar chicloso. Este carrujito no solamente se nota ese sabor, se siente esa cebollita, el pimiento. Espérate, déjame. Es que está demasiado de... Sino que está en el punto exacto. Papi, hasta ahora, hasta ahora en el carrujito va bien. Vamos con el pulpito. Este pulpito como está tan arriba, espérate. Porque si no se me cae del vaso. El pulpo en la madre. ¡Wow, hermano! Ya yo no creo, honestamente, que haya algo aquí que no me encante. Porque, como le dije, la cocción del pulpo y el carrucho no la hace todo el mundo. Usted puede echarle pimiento, cebolla, usted puede darle un saborcito, pero es cuando usted lo mastica. Que tiene que estar ahí, ahí como es. Déjame coger más pulpo. El pulpo está en la madre. Y vamos con los camarones. Los camarones me dan curiosidad. Porque camarones, esto es como una ensaladita de camarones, es frío. Y hay sintiós que te sirven el camarón. Déjame probar antes de... El que hizo los camarones sabe lo que está haciendo. Les voy a explicar ahora el camarón. Si usted va a muchos sitios, cogen el camarón, le sabe, el camarón ese que sirven en la bandeja de Costco. Que es un camarón, que eso viene ahí, un camarón de cóctel. Y cogen a ese camarón y le tiran por encima dos o tres cositas. Este camarón, o sea, esos camarones por ahí usted los lambe y ya cuando lo mastica ya no tienen ese sabor. Este camarón, usted lo mastica y siente el sabor y el condimento. Bueno, honestamente, la bandeja se llama la guancha y me siento como si estuviera ahora mismo en la guancha. Cebolla morada, el limoncito. Mira, mira el cilantro. Esto es toncito para ganar, esto no puede fallar. Bueno, bueno, podría fallar porque si es una pana esa congelada. ¡Jesucristo! ¡Te amo, nene! Usted sabe que nosotros los puertorriqueños somos albañiles cuando comemos arroz y habichuelas. ¿Qué significa eso? Que nosotros echamos el arroz y habichuelas y empezamos a mezclar. Y a mezclar, y a mezclar. Yo no soy tan albañil. Yo lo he hecho y yo voy como que cogiendo. Espérate, vamos a probar las habichuelas solas. Bueno, ¿quién está cocinando aquí mi abuelita, brother? Ah, no papi, no. No, nada. La habichuela sola se deja comer. Pero vamos a probar el arrocito con habichuelas, que eso no puede fallar. Tiene calabaza, tiene papa, tiene jamón de cocinar. El nivel de peso de la habichuela está perfecto. Un detalle bien importante. Esta bandeja de la guancha es una bandeja que pueden comer tres personas. O sea, que el concepto está chévere porque usted viene con su corillito y pide esta bandeja y todo el mundo está, mira, toda la noche en el pica pica. O sea, pam, 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 pam. La bandejita está, hasta ahora tiene un cien. Llegó la hora de probar, ¿ah? Ja, el que tú metías en tu casa. El chillo, ¿ah? Vamos a ver el chillito. Mira, 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 mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira. Chillo, ¿qué pasó? No me comas. Ay, papi, tú sabes que yo, mire, estoy como aquel. Primero te besa y después te come. Vamos a ver este chillo. Vamos a ver esto. Nosotros no vamos a jugar, gente. No vamos a jugar. Vamos a probar esto. Recuerde que el chillo tiene espinas, que hay que cogerlo con calma, pero tenemos que probar. Llegó el turno de las bolitas, uno por uno. Primero la de plátano. Se deshace la bolita. Qué buena está la bolita. Vamos con la de yuca. Espérate, 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 espérate. La de yuca está rellena, papi. Está rellena la de yuca. Esta es la bolita, que aquí le llaman la bolita sorpresa, porque la gente no se espera el sabor que van a tener cuando muerdan esto. Y es porque es una bolita de pionono y esa mezcla de sabores, de un poquito dulce o un poquito salado. Vamos a probarla, a ver si es verdad. Ah, no, hermano. Tú me llevaste a piñones, brother. Definitivamente la bandeja. Déjame, déjame. La bandeja en la guanta. Está en la madre, completa. Y lo que me gusta, lo que le digo, la variedad. Tostones, pana, duca, la bolita de pionono, la bolita de mofongo, el arroz y caballuela, el chillo. ¿Qué más usted quiere? ¿Qué más usted quiere? Pero nada, vamos al turno al bata con los mofongos. Aquí el mofongo de camarones, que lo vamos a probar, porque el mofongo de camarones, obviamente la manera de cocinar el camarón es distinta a la manera en que se cocinó en la bandejita de la guancha. Así que vamos a probar el mofongo de camarones. Este es un camarón a la criolla. El camarón a la criolla, tenemos que tener cuidado en el nivel de acidez. Si se va muy ácido, después el camarón pierde el sabor y lo que sientes que estás comiendo es más una salsa y no sientes el sabor del camarón. Está muy, pero muy bien hecho, muy balanceado. Ahora voy a probar el mofongo, que obviamente está empapadito de esa salsa criolla. Puerto Rico, te quiero mucho, pero la banderita la tengo que sacar. El mofongo relleno de camarones. Mírenme en la cara. Es más, yo mismo le voy a dar un close up a esta parte. Me encantó. Me encanta el sabor del camarón. Me encanta el produce que se siente fresco. Pero lo que más me gustó es que cuando comes el mofongo, tiene un sabor bien, bien particular. Tú sabes que cuando, por ejemplo, tú pides unos camarones a la criolla y muerdes el mofongo, el mofongo te sabe más o menos, es la misma tendencia del saborcito que tiene el camarón. Pero este mofongo tira como de momento un saborcito como un poquito más dulce, pero no dulce. Mano, es que no sé cómo explicarlo. Usted venga aquí y dígame si el mofongo relleno de camarones no está en la madre. El mofongo tiene una gran cantidad de camarones. O sea, no fue que me echaron tres camarones ahí para venir a coger tres camarones. Tiene muchos camarones. Y, pero es que, hermano, voy a tratar de sacar un pedazo de mofongo solo. Tiene chicharrón. Siento como, o es chicharrón o es... Papi. Guau. Oye, este mensaje va para el Chef Moisés. Chef Moisés, sé que tú me has dicho que cuando haga videos de comida no haga mofongo. Porque ya hay muchos mofongos. Papi, este mofongo vale el esfuerzo de hacerle un video. Oye, en confianza. Te voy a esperar, que yo sé que tú conoces bien la Florida. Vamos a moverlo para acá. Y vamos entonces ahora a coger el de carne frita. Aquí voy a editar. Aquí voy a editar. Vamos a limpiar la mesa. Y lo otro, que es que no es de carne frita y que viene, es de churrasco. Ahora sí. Mofongo relleno de churrasco. Puerto Rico, patria mía. Por ti siempre viviré. Allí me dieron la vida y allí sé que moriré. Eso yo lo escribí cuando estaba, creo que fue en sexto grado. Hasta me dieron un premio. En esa época. Y decía también, digo, han escrito un par de cosas como esa, pero yo me acuerdo que era chiquito y lo escribí. Y decía también isla rodeada de mar. Bueno, si es isla rodeada de mar. Pero coño, estaba en sexto grado. O sea, ahora no te pongas a decir, ah, bueno, si es isla, estaba en sexto grado, papá. Así que movemos la banderita. Churrasquín. Quiero probar el mofongo porque quiero comparar el sabor de este mofongo que tiene churrasco encima con el sabor del mofongo de los camarones. No sabe igual que el que tiene camarones, pero déjame coger otro pedazo. No sabe igual que el que tiene camarones, pero no podría saber mejor para mezclarse con un churrasco. Este mofongo tiene un toquecito de como de ajo, como que le tiraron un toquecito de ajo. A lo mejor el que era con los camarones a la criolla también tiene ajo, pero esa salsita de la criolla y un truco que ya me dijo el que cocina que no se los voy a decir. Porque yo sabía que algo tenía que tener ese mofongo. Este, aquel mofongo pues tiene un toquecito más dulzón. Este tira más al mofongo tradicional, pero se siente chévere con los pedacitos crujientes del plátano y tiene ese toquecito de ajo. El churrasco, usualmente, cuando se hace en un mofongo, usualmente el churrasco se tira a un medium well. Hay gente que lo lleva a well done. Por lo tanto, usted no venga a decir, mira, yo quiero un churrasco relleno, digo, un mofongo relleno de churrasco con el churrasco este rare. Porque eso no sale así. Ahora bien, cuando usted hace un mofongo relleno de churrasco y hace el churrasco o medium well o well done, siempre corre un riesgo de que el churrasco quede seco o que sepa como a vaca muerta. Este churrasco no sabe así. Este churrasco, la textura, o sea, cuando uno lo muerde, se siente blandito. Y sin embargo, mire, yo que lo estoy viendo de cerca, ese churrasco no está rojito por dentro. El churrasco está bien cocinado, pero está blandito. Entonces, no sé si es que cuando lo cocinan o lo dejan marinando antes de cocinar, con la cebollita, con el pimiento, algo así debe ser. Papi, el mofongo está demasiado, de verdad, como quiera que lo ponga, está demasiado. Hombre, me está diciendo, límpiate aquí. No sabe que yo soy a lo loco. Soy a lo loco. El mofongo relleno de churrasco. Espectacular. Mi preferido, el de camarones. Y eso es bien raro. Casi nunca pido el mofongo con camarones, relleno de camarones. Si voy a comer un sitio y pido un mofongo, raro que lo pida de camarones. Buenísimo. Pero lo que pasa es que, claro, ese es mi gusto. Cuando usted pruebe el de camarones y siente esa mezcla de sabores que tiene ese mofongo. Pero espera, déjame coger más porque es que está bueno. Espérate. Este churrasco grandito. El que cocina, ¿está casado? Qué pena, mano, porque yo me quería casar con él. Soy a lo loco. Vamos a mover este para acá. Y vamos ahora con lo último, que es la carne frita con el mamposteado. Miren esa carne frita. Mira esos pimientos. Mira, está en una cama de lechuga para darle a ese plato, ese plato. O que se veía bonito. La cebolla. Mira, tiene, me atrevo a decir que tiene, parece que tiene de las dos cebollas. Que tiene cebolla morada y cebolla regular. Porque esta... Carne frita. Vamos a probar la carne frita. Miren. Blandita, jugosa y tengo que decir que fíjate que este es el último plato que he probado. Primero este plato lo sacamos, le sacamos fotos, acomodamos la mesa. O sea, esta carne frita lleva un plato de cocinada. Entonces, lo normal es que cuando enfríe, como eso obviamente lo fríen con aceite, ese aceite va haciendo que se ponga quizás un poquito dura la carnecita y que... Pero, mano, bien blandita, súper jugosa. O sea, súper jugosa el produce. Riquísima. Si mi papá estuviera vivo, lo más que le gustaba era la carne frita con tostones y los chicharrones de pollo con tostones. Donde quiera pedían eso. Podríamos estar en restaurar más caro del mundo. Y él llegaba, chicharrones de pollo con tostones. Y decía, papi, papi. Y, por último, ¿quién es el papá del manposteado? Dime, ahora mismo, ahora mismo, tú que estás en tu casa viendo el video, cuando yo dije quién es el papá del manposteado, la familia tuya y tú, todo el mundo junto, dijeron, ¡es más queso! ¿Sí o no? ¿Ah? Ja, 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 ja. Manposteado. Cada uno de la gente y de los restaurantes que yo visito, tienen una manera peculiar de hacer manposteado. Bueno, este manposteado, estoy tratando de descifrar, porque está bien amogalladito, como se supone que es el manposteado, mojadito, pero tiene unos sabores. No sé si es que adentro quizás le echan, quizás algo de, o un guineíto, ¿vale? Sí, ese manposteado, papi, tiene o no tiene, tiene maduros adentro, ¿verdad? Ok, es un manposteado con maduros adentro. Definitivamente, les puedo decir algo, gente, sin que me queden a por dentro. Yo he ido al restaurante y se lo estaba diciendo al hombre aquí, le estaba diciendo, mira, yo he ido al restaurante que he tenido que, dentro de la edición del video, sacar plato, porque digo, mira, ese plato yo no lo puedo poner. Porque no es que sea malo, sino porque yo no, yo no puedo decirle a ustedes que está en la madre, porque el plato está un plato bien brutal, y que ustedes vengan hasta el sitio, lo coman y digan, contra Javier me defraudo. Quizás el servicio no fue el mejor en el momento que fueron, eso ha pasado. Pero usted puede mirar los comentarios en los videos míos de comida. La gente que va a los sitios que yo recomiendo, especialmente los platos que yo recomiendo, yo no los voy a defraudar. Me gusta mucho de los ponceños bala al grill, que dentro de cada uno de los platos tienen un toque peculiar. ¿Qué significa eso? Que este tipo de manposteado, donde único yo lo he probado, es aquí. Que el sabor del mofongo que me comí de camarones, donde único yo he probado ese sabor, es aquí. Entonces, consejo que te voy a dar. Estandariza esa receta, que mañana el que cocina no se enamore, y se va y se la lleve. El sabor que usted encuentra aquí, es peculiar de aquí. Punto, no se parece a nada. Hay cosas, obviamente la carne frita es una carne frita, en otros lados hacen carne frita. Pero todo tiene un toquecito, en la manera en que quizás lo sazonan. Mi recomendación, vengan a probar los platos que yo les recomendé. Pero si usted tiene que escoger uno, de verdad, escoja el mofongo de camarones. Si usted viene en grupo, tiene que escoger la bandeja. Porque, por ejemplo, las bolitas de pionono, eso está en la madre. En la madre. El chillo, brutal. O sea, ¿cómo te digo? Nada, los tostones de pana. El arroyo y habichuela. Yo me sentía que estaba en Barrio Obrero, después de haber estado trabajando en construcción, con un hambre de esa carina. Que usted sabe que cuando uno tiene un hambre bien exagerado, todo le sabe demasiado de bueno. Y yo he comido dos veces hoy, antes de comer aquí. De verdad, gente. Los Ponceños Bar & Grill, altamente recomendado. Papi, el teléfono de aquí, dímelo. El teléfono. ¿Cuál es el número? Ok, 813-652-8164. 813-652-8164. Los Ponceños Bar & Grill en Plan City. ¡Sában a Baribiri! Nos vemos en el próximo video. Esto está en la madre. ¡Adiós! ¡Ustedes están ahí todavía! Me cogieron. Yo que dije que estaba a dieta, pero tuve que meterle al postre, porque esto es un coquicocho. Es como que un bizcocho, pero tres leches, pero con coquito. Flan de vainilla y flan de Nutella. Y la verdad, bueno, ya que me están mirando, vamos a probar uno de cada uno, para decirle. El coquicocho es como darse un palo, literalmente. El nivel de alcohol. Está encendido. Flan de vainilla. La consistencia en la madre. Súper cremoso el flan de vainilla. Y este, y este, que yo lo pedí porque estaba loco por meterle mano. El de Nutella. Vamos a ver. ¡Jesucristo! ¡Te amo! Gente, yo me voy. Porque es que estos tres postres también están en la madre. ¡Ay, Luli! ¡Claro! ¡đlir! ¡Jesucristo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!